Daniela Navarro y Nacho Casano invitados a los 50. Asimismo es, Daniela Navarro y Nacho Casano fueron invitados a participar en un nuevo reality show de Telemundo, los 50 que comenzará próximamente. Aunque la famosa no especificó de qué se trataba, Daniela Navarro dio a conocer recientemente en una transmisión en vivo, en Instagram, que Telemundo la buscó tanto a ella como a su novio Nacho Casano para formar parte de su nuevo programa. Y así comunicó la bella actriz, efectivamente el señor Casano y mi persona fuimos invitados al reality show que va a empezar en la cadena Telemundo. Aunque Daniela se vio obligada a declinar la invitación por motivos médicos, ella expresó que la cadena se portó espectacular en la negociación y en todo. Y sigue expresando, todo fue muy bien de parte de la cadena, pero yo médicamente, aunque ellos dijeron que iban a adaptarse a mis cosas médicas. De salud. Mi doctor no aprobó la parte médica y se opuso un no rotundo donde mi manager Daniel Ferrer dijo, está primero tu salud Daniela y no estás lista. Me iba a arriesgar a entrar a un reality show donde no podía, los 50.